Siempre me reciben con los brazos abiertos y bueno, ¿qué te puedo decir del norte tan cariñoso? Te brinda todo su amor, lo poco que tienen te lo dan, así que la pasé muy bien, fue muy emotivo. Me voy el lunes, vamos a hacer una caminata desde Pampichuela hasta San Lucas, así que bueno, vamos a estar haciendo eso. La verdad que estoy muy contenta y muy feliz de poder venir a representarlo y de pasar estos hermosos momentos. La verdad que me emociona, yo nunca había participado tan de cerca porque no soy de acá, no soy de Capital, soy del departamento del Carmen y no se vive tan fuerte la fiesta. Y la verdad que presenciar esto en primera persona, en primera plana, es increíble, increíble ver cómo participan los chicos y el entusiasmo que tienen. La verdad que muy contenta de todo esto y espero poder representarlo este tiempo que me queda derreinado muy bien, Nicolás, con todas las ganas. Los chicos te dan amor sin dudar, amor sin medida, la verdad que increíble, todos los chicos que voy conociendo todos los lugares, cada día conozco un poco más de mi provincia y bueno, espero seguir así y disfrutar al máximo esto y bueno, representarlo.